Este es el gran concierto de Arjona. Y a Maripil y a una mujer puertorriqueña. Toma dos. Lupita Ferrer. Hey, ¿qué tal? Somos Tribal Monterrey. Estas son las noches de New York, México TV. Como entrevistas, fashion shows. Yo soy Natalie de New York, México TV. Esto es un trabajo difícil que hacer. Bienvenido aquí en La Gran Manzana. Muchas gracias, Luis y México TV. De New York, México TV. Ah, este es óleo y acrílico sobre el lienzo. ¡Viva México! New York, México TV. New York, México TV. New York, México TV. New York, México TV. Hoy se muestra para mi Maripil y Hernández. La chica de la sal, en la casa de la muera, es una de las viejas que tiene, hace muy maldita la madre. Por el nombre Maripil y Hernández, fue mi corazón y sincera. En el año 85, se preparó el año y por el 94, un gran edificio En el 15 de septiembre, el ritmo se celebró Sin el proyecto, mucha gente se detenió Empezaron las distintas, muchas figuras se volvieron Siempre nosotros llevándole aquí a toda nuestra audiencia Desde la Gran Manzana, todo lo relevante, artistas Y en esta noche nos encontramos en el 205 aniversario de nuestra independencia de México Y nos encontramos una persona muy especial acá Que vino desde California a cantarle a la señora Patricia Hernández Presidente del desfile mexicano Bueno, y la tenemos acá Y vamos a preguntarle el nombre de ella primero Porque no recuerdo su nombre de usted ¿Cuál es su nombre? Ana Armenta Ana Armenta, me suena como de película Armenta Así debe ser De Vicente Fernández, ¿verdad? Así debe ser que suena de película, ¿verdad? Muy bien Cuénteme usted, ¿cómo fue esto que le compusieron la canción? ¿Usted le compuso la canción a la señora Patricia o cómo estuvo esto? Bueno, claro que sí, yo se la compuse Hubo un momento en que doña Patricia le habló a Roberto Fernández Que es de Sydney Music Que por qué no le hacíamos un corrido Roberto me habló y me dijo ¿Sabes qué? Compole un corrido a doña Patricia Hernández Para llevarlo el día del grito Digo, claro que sí, se lo compongo Así es que hoy lo estrenamos Está recién hecho y parece que le encantó el corrido a doña Patricia O sea que doña Patricia tampoco sabía de la letra de esta canción No, todavía no sabía ¿No la había escuchado? No, fue una sorpresa Qué bien, y mencionó también al señor Mariano también ahí, ¿no? Claro que sí, no podía faltar don Mariano, ¿verdad? El esposo El esposo de ella Sí ¿Y qué le parece la historia de esta mexicana? Me parece muy interesante porque Bueno, doña Patty es una señora muy sencilla Que la verdad, yo no me imaginaría que ella tuviera tanto inteligencia Para hacer un evento tan grande como este Este, me parece estupendo y la verdad la felicito Porque este es un trabajo muy grande Y hay que tener mucha cabeza para hacerlo Yo me di cuenta de ella, de la grandeza de ella Un día que yo lo veo del brazo del alcalde de acá Sí, claro que sí, este Me di cuenta que cuando ella quiso hacer el evento este Batalló mucho Batalló y como que sí tuvo muchos problemitas con gente Que querían hacer el evento Pero pues así chiquita como está la señora Creo que nadie le ganó Así es, así es No, más bien no creo Más bien nadie le ganó a hacer el evento Este Giuliani, Giuliani fue el que un día apareció en la televisión En los comentarios de la televisión del 16 de septiembre Ella iba del brazo de Giuliani Y así caminando Y digo, wow Y mire, pues creo que usted sabe más que yo Me hubiera dado a buscar la información Sí, todo eso fue pasando la historia Son 17 años o 18 años Ya lleva haciendo esto Sí, ya lleva bastante También tengo entendido que cuando empezó Empezó nada más con unas dos, tres callecitas, ¿verdad? Sí, aquí en Queens En Crece Sí, y por eso se me hace más interesante Porque luchó mucho y lo consiguió Bueno, estamos hablando de la persona que se le compuso la canción Pero de usted, cuénteme Bueno, mira, yo empecé a cantar hace como 15 años Tengo cuatro CDs Y ahorita estoy con el quinto Que precisamente va a entrar el tema de Doña Patricia ahí Así es que y luchando todo el tiempo También soy compositora Ya varios artistas me han grabado Un poquito, pues, tú sabes, grandecitos, ¿verdad? Ojalá que me sigan grabando Y pues a seguir echándole ganas ¿Y cómo podemos localizar su número de teléfono? ¿O su Facebook? ¿O no sé qué medio social usted se anuncia? Bueno, es como todo el mundo Estamos en Facebook, en Twitter No, nada más en Twitter Twitter, Facebook Y este... ¿Cuál otro tengo? Creo que tengo otro ¿No recuerdas? ¿Instagram también? Ajá Ahí me pueden localizar Mi nombre es Ana Armenta Me llaman La Condesa Así es que fácil de encontrarme Muy bien Búsquenlo por La Condesa Juan Armenta Ahí en todas las páginas sociales Y ahí lo encontrarán Y esto es New York México TV Para toda nuestra audiencia Y viva México en estos 205 aniversarios Claro que sí ¡Viva México! Gracias Muchísimas gracias Como siempre New York México TV Desde La Gran Manzana Soy José Luis Martínez ¡Gracias!